¿Super modelos, un reloj de oro sólido, videos sobre aluminio y los MacBooks ya no tienen fans? Este es el pulso VIA Mashable de todo y para todos desde San Francisco, California. Bueno, si vives en el mundo de Apple, claro está. Y eso somos todos, ¿no? El CEO de Apple, Tim Cook, finalmente dio a conocer todos los detalles acerca del tan esperado Apple Watch. Pero no sin antes aprovechar que los ojos del mundo estaban prestando atención y presentar una gama de servicios y las últimas versiones de personajes ya conocidos. Aquí vamos, HBO sin costosos lazos a servicios de televisión con HBO Now. Ahora, exclusivamente en plataformas Apple. Apple TV, por 30 dólares menos. Una promoción tentadora. Un nuevo MacBook de tan solo 2 libras de peso, totalmente renovado, con un nuevo multicable y eliminando ruidosos ventiladores que no te dejan pensar. El precio de este juguete, 1,299 dólares. Puedes escoger el estilo que más refleje tu personalidad entre plata, gris y oro. Y luego de más de una hora y media de espera, Apple Watch. En caso tal que las curvas del nuevo Apple Watch no fueran suficientes, la supermodelo Christy Turlington fue parte de la presentación de las dos colecciones del nuevo integrante de la familia Apple. Disponible a partir del 24 de abril y con un precio base de 349 dólares. El Apple Watch tiene de todo, menos una cámara. Si crees que el precio es alto, es que no viste el video que explica hasta el aluminio que se utiliza. Las aplicaciones son innumerables. La batería dura 18 horas. Así que a menos de que no pienses en dormir, you should be fine. Si eso no basta, existe una colección especial, Apple Watch Edition, comenzando a tan solo 10 mil dólares. Las opiniones no se hacen esperar. Lo cierto es que una vez más, Apple demuestra su liderazgo y visión para el futuro. Ah, Siri, ¿cuántos días hasta el 24 de abril? Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.